Esta semana, aprende a hacer una corona de hojas. Para esta manualidad necesitarás cartulina, fieltro de colores, un lápiz, aguja e hilo de bordar, pegamento, tijeras y el patrón que podrás descargar en la caja de descripción o en mi blog mislitterzombie.es Lo primero que vamos a hacer es coger nuestra cartulina y vamos a dibujar dos círculos concéntricos uno aproximadamente de 16 cm de diámetro y otro de 13 Si no tienes compás como es mi caso siempre puedes usar algo redondo que tenga el mismo diámetro Una vez que lo tengas, recórtalo y no te olvides también de recortar el círculo interior Ahora vamos con el patrón Aparte del lazo decorativo, os he puesto varias hojas para que elijáis las que más os gusten Yo usaré estas tres Cuando las tengas recortadas, pásalas en tela en los colores que quieras Yo he elegido el rojo, el amarillo y el naranja porque me recuerdan al otoño Mi estación favorita del año Ya que tienes las piezas pasadas y recortadas en tela, es hora de montar nuestra corona de hojas Antes de pegarlo todo, montalo para hacerte una idea y también para asegurarte de que tienes suficientes hojas Pegadas todas, este sería el resultado Ahora con el hilo y la aguja, borda en el lazo la palabra que quieras Si no eres un experto bordador, puedes escribir con un lápiz muy flojito en la tela para guiarte Una vez que lo tienes bordado, incorporalo a la corona con un poco de pegamento Ya solo queda el toque final Dale la vuelta y en la parte superior coloca un trozo de tela pegado solo por sus laterales Que no servirá para después colgarlo Y ahora sí, ya tienes tu corona de hojas terminada Si te ha gustado, suscríbete a mi canal para no perderte ninguna novedad